Ser finalistas en el Premio Emprender Paz es una alegría que se presenta en el Grupo Éxito. Nosotros, dentro del trabajo que realizamos, no esperamos ni gratificaciones ni felicitaciones, pero encontrar que es el Grupo Éxito reconocido por el trabajo que viene desarrollando con poblaciones vulnerables y especialmente con desmovilizados más de 12 años, es muy agradable y sobre todo que nos impulsa a seguir trabajando. Es importante reconocer que durante estos más de 12 años no hemos parado, siempre hemos crecido y hemos seguido trabajando por estas personas que un día estuvieron del lado equivocado y hoy hacen parte de nuestras empresas y de toda la comunidad en general.